¿Y qué tal, Nación Alba? Hoy venimos con una noticia que, de verdad, dejó a muchos tranquilos y felices con nuestro Colo Colo. Después de tanta especulación y tensión, por fin salió el resultado de la denuncia que Universidad de Chile hizo en nuestra contra por supuesto desacato de nuestro técnico, Jorge Almirón. Pero ojo, antes de darles todos los detalles, déjen ese like, suscríbanse al canal para que sigan cada paso de nuestro Colo Colo, y vamos a revisar bien todo lo que pasó en esta novela que, por fin, llegó a su fin. Para los que andan medio perdidos, esta historia comenzó cuando nuestro técnico, Jorge Almirón, fue suspendido. La Universidad de Chile metió una denuncia diciendo que Almirón habría desobedecido la suspensión en el partido contra Guachipato, alegando que de alguna manera habría dado instrucciones al BAN. Esto generó tremenda tensión, porque la U quería que nos quitaran puntos en la tabla, algo que, obviamente, ponía en riesgo nuestra pelea por el título. El tribunal tuvo que revisar cada detalle de esta denuncia. Y, por fin, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional publicó el veredicto. El Tribunal de Disciplina revisó todas las pruebas y, después de mucho debate, decidieron, por cuatro votos a dos, que no había pruebas suficientes para condenar a Colo Colo. Concluyeron que no se pudo comprobar que Almirón realmente desobedeciera las reglas de forma directa, y por eso nuestro cacique fue absuelto. Este es el tipo de noticia que nos gusta escuchar, porque acusaciones así afectan no solo al equipo, sino también a la hinchada. Y todos sabemos lo importante que es esta recta final del campeonato. Imagínense perder puntos por algo que, al final, no tenía pruebas concretas. Aún falta que el tribunal publique una sentencia más detallada, pero ya podemos respirar aliviados porque esta victoria es nuestra. Una victoria fuera de la cancha que demuestra la fuerza de nuestro Colo Colo, no solo dentro del campo, sino también fuera de él, con un equipo que lucha hasta el final y que no se deja caer por acusaciones sin fundamento. ¿Y ustedes, qué piensan de esta decisión, hinchas? ¿Creen que esta fue solo una estrategia para desestabilizar a nuestro cacique? Comenten aquí abajo, que quiero saber lo que opinan. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia sobre nuestro querido Colo Colo y, claro, dejar ese like para apoyar a nuestra nación.